Definitivamente, en poco tiempo, la mujer dominicana ha asumido roles importantes. Por ejemplo, la mujer dominicana surge, salta a la vida pública, a la vida pública en 1940, cuando por ley se le permitió el voto popular. Eso le dio una importancia a su voto y a su condición, porque indudablemente pasó a ser una electora. Y a partir de ese momento en que prácticamente se puede marcar como el inicio del momento en que la mujer entra en la vida pública de la República Dominicana, han pasado 80 años. Sí. 80, ¿verdad? Si estamos en el 20, 60 y 20, 80 años. Entonces, en ese poco tiempo, en ese caso tiempo, la mujer es parte, por ejemplo, todas las empresas, los bancos, los centros de finanza, clínicas, bueno, todos los negocios que hay, usted encuentra más mujeres que hombres trabajando. Pero eso no quiere decir que no sea la parte más vulnerable. Tú ves que cuando la mujer se enfrenta a la vida, generalmente, más joven ya tiene cierto tipo de madurez, un poquito más que el hombre. Se entiende que la mujer madura primero. Sí, madura primero. Pero también se enfrenta a un bebé, muchas veces está sola. Por ejemplo, aquí en República Dominicana ya decía una estudiosa de la sociedad que hay dos millones y algo de mujeres solteras, madres solteras. Y tú te encuentras también con algunas empresas que ponen trabas en la parte laboral. Sobre todo por el tema del embarazo y los 90 días. Sí, por el tema del embarazo, por el tema del parto y el tiempo. La lactancia. La lactancia. Que eso ha ido, se ha buscado cambiar ese aspecto. Sí, sí, pero ella recibe todo el peso de una sociedad que es una sociedad prácticamente ingrata. Es como incoherente con la misma, con el mismo ser que la hace, que la forma. Porque la mujer es la esencia, es como el centro. Es que es ser visual. Ya dijo uno, la mitad de la mitad y la otra mitad. Es que se tiene la percepción de que la mujer es un ser débil. Entonces, eso que tú planteas. O sea, sí, sí. Eso que tú planteas. Tiene que enfrentarse a todas esas cosas y a veces sola. La mujer es más fuerte que nosotros. Sí, pero la percepción de la gente, cuando tú pones a un hombre o a una mujer. Es el sexo débil. Entonces, y ese otro aspecto, cuando tú hablas de las oportunidades en el plano gubernamental y en las empresas. Rosana María López, que era mujer que vivía conmigo. Ojalá que no me esté oyendo. La que te pone el pie en la cabeza, mamá. Ojalá que no me esté oyendo. Rosana María López, una vez, fregando en la casa, dice, yo quisiera cuando, si la reencarnación existe, volver, pero como hombre. Yo no le voy a hacer, yo no me metí en ese pleito de ella. Yo voy a ir con la loza que yo estaba prendiendo. Ah, ok, ok, sí, sí. No conmigo. Son de las otras cosas que la mujer debe de caber. Al cabo de unos días, dijo, no, espérate. Echó para atrás. Dice, no, espérate. Yo no me metería en eso sin reencarno, que vuelva a ser mujer. Porque todo lo que pasa en este mundo se hace por una mujer. Y tú te pones a analizar. Sí. Y ella tiene mucha razón. Sí, sí. Ya para recoger, lo importante aquí es que la mujer dominicana comprenda ese rol que nosotros le estamos buscando, que nosotros le estamos escarceando sobre lo que es su participación en la vida nacional, en la vida nacional, bueno, de este y de cualquier país. Que la mujer entienda esa importancia y que no sucumba ante el Oropel. que se olvide ante el Oropel, que se olvide del busto grande, que se olvide del desviel, o sea, del trasero, que se olvide y que cultive el cerebro. Que con eso ella obtiene más de lo que puede obtener con el busto grande y el gran trasero. Ok, entonces esa es la idea, la idea es que no, que no se desvíe de ese camino, un camino que aparentemente ha emprendido, pero que puede ser que no se haya dado cuenta, que no se haya ella misma notado la importancia que tiene en el plano social una mujer. Y que todo va más allá de ese aspecto físico, aunque suene, no. Del pelo largo, se ponen rubios, se hacen extensiones, se ponen de todo. O sea, es que la capacitación y la preparación. Yo tengo amigas que tienen 11 cirugías. ¿Eh? 11 cirugías. 11 cirugías, o sea, eso te dice que es una persona que no se siente bien consigo misma. La cirugía debiera ser aquí para ponerse cada día más bonito el cerebro y pensar mejor. Cuando tenemos mucho en la cabeza podemos lograr grandes cosas. Claro que sí.